Fabián Alcala empezó jugando en el Veteranos del Pilar, fichó por el Unión Viera y dio el salto a Estados Unidos. De vuelta a la península pasó por la Academia del Español, ya como entrenadora de fútbol base, que le abrió las puertas para marcharse a Oriente Medio. Pero seis meses más tarde cogió sus maletas y se fue a Dinamarca. Me llamó el director deportivo y me dijo Fabián, a partir de mañana vas a ser la primera entrenadora mujer del equipo. Cuando ya está el trabajo más o menos hecho, hay una dinámica, es difícil hacerse ese hueco, sobre todo presentarte a una plantilla de unos 25 jugadores. Viene una chica a decirte que tienes que correr no sé cuántos sprines y que tienes que hacer tantas sentadillas. Un hito que marcó un antes y un después. La Gran Canaria entrena el Academies Ball Club, equipo masculino de segunda división. Ves un poco en la cara la incertidumbre, pero son profesionales y ya te digo, a mí me recibieron muy bien y me apoyaron mucho durante las primeras semanas. No les interesó nunca, por así decirlo, ni priorizaron mi currículum más que mi persona o mi forma de ser con ellos. Hemos hecho historia dentro de los libros del fútbol danés y es algo muy, muy positivo. Entrena en un modesto suburbio de Copenhague, en un club con mucha tradición, con un estilo muy diferente al español. Es una combinación entre la posesión, el juego de posesión y jugar detrás de la espalda de la defensa. Al final, muy, muy físico. Fabiana está muy feliz en Minamarca, pero... Sí que me gustaría volver a casa, ojalá volver a mi isla también y no estar en la península. He hecho en falta mi tierra y, bueno, quién sabe en un futuro a lo mejor a algún equipo sí que le interesa tener a una entrenadora mujer y dar ese primer paso, ¿no? Sobre todo en la liga, en lo que es el fútbol español. Gracias por ver el video.